El Tamagas de la Sierra, bien combo Los novios de la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta allá por los callejones Los chicos en la banqueta a pantalla con chequera Los coras en las veredas enseñando la cartera El Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el rancho huarachazo y en lo oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chiquiadores En el rancho desvelados y en el pueblo veladores La gente hoy en día ya no quiere caminar Prefieres la moto, taxi con tan de no pinceliar Los chavos y las chavalas viven en la fantasía Usando redes sociales en la noche y todo el día A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispensen la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura El Tamagas de la Sierra Los novios de la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su piedra allá por los callejones Los chicos en la banqueta a pantalla con chequera Dos coras en las veredas enseñando la cartera En Zócalo a la Alameda se baila calabaseado En el rancho guarachazo y en lo oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chiqueadores En el rancho desvelados y en el pueblo veladores La gente hoy en día ya no quiere caminar La gente hoy en día ya no quiere caminar La gente hoy en día ya no quiere caminar